hola que están todos mi nombre de camaras este soy yo seré bienvenidos a un nuevo vídeo pariente siempre hay un debate hay una pelea entre qué juego es el mejor hay muchos parientes que prefiere fifa móvil pero hay gran mayoría y gran parte que cuando no subo dls me putea se enojan conmigo pelean se desuscriben por favor no hagan eso no se suscriban estamos en campaña de suscribirse al canal parientes porque somos la mejor comunidad y tenemos que demostrar que que llevando eso así que dejen en los comentarios que juego le gustas más fifa móviles dls liga boliviana fifa 2023 que va a salir es fútbol no 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 como es el nuevo fifa no sé cómo se llama quiero que todas las personas que ven este vídeo comenten o también es aceptable decir todos los juegos o más de un juego es aceptable pero por fin ha llegado el gran día que todos esperaban tuvo que pasar demasiado tiempo para que rona vuelva a traer este juego al canal hasta en mis sueños aparecían parientes pidiéndome así que el día de hoy vamos a jugar fifa móviles pero como a ustedes les encanta y a mí no comprando un montón de sobre sobre iconos leyendas porque yo sé que toda mi plantilla va a estar blanca de las cartas de las leyendas claramente no de las truchas de las buenas por favor suscríbanse hoy porque me estoy guiando yesca no olvidemos de su plantilla del fifa móviles del dlc a mi instagram para que yo hice las reacciones porque hoy día quise reaccionar a la plantilla fifa móviles pero no hay ninguna hoy ninguna y solamente del dlc parientes porque tal vez igual te puede tocar de que te mejore tu plantilla ya que ahora estamos activos en el canal y es por eso que quiero que todo lo que te viene a este vídeo se suscriban y le den me gusta parientes estamos en el juego es increíble cuánto te echaba de menos fifa móviles bueno la verdad que nada porque siempre que juego fifa móviles el grado para usted es gata de plata este es mi equipo me había olvidado me había o tenemos al bicho bueno el bicho lo habían regalado verdad tenemos 108 g l el objetivo de este capítulo vamos a tratar de mejorar ese 108 que sea 109 por ahí tenemos a sané ya se sane de defensa como ahí le demos a córdoba colpirlo cristiano ronaldo y ahí tenemos al mejor jugador baresi de mi plantilla no miento es pelé el mejor jugador que tenemos g l tiene 110 espectacular pelé por acá tenemos el pase estelar como esta pre premium nivel lo compras y lo tenés a network hay que quiero a network cuánto cuesta no sé pues firpo miraba un montón de moneditas cartitas tequi tequi pero como no he jugado nada fifa móviles literalmente recién lo estoy abriendo después de muchos años yo creo que no vale la pena yo creo que después de siete días ahí recién creo que vamos a comprar o no sé o quizá más adelantito lo estemos comprando el pase en este mismo vídeo ya lo voy a pensar tenemos todavía para pensarla y a lo que más nos importa lo que vinimos esto es lo que nos interesa el salón leyendas pariente ahí tenemos ultra sobre que cuesta dos mil quinientos que estén descuento que descuenta sobre veinticinco dólares luego tenemos un sobre de cinco mil yo sé cuál será mejor el negro o el blanco no 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 habernos chico por favor no me funden en tres no 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 ya la cae verdad podría ser el fin del hombre ahora hablando de tres para personas que tienen han trabajado por allá por tres yo ando activo publicando mi día a día escribiéndoles cualquier cosa que se me venga a la mente quizás ahorita publique me gusta el helado o me gusta regalarle fifa poya a mis suscriptores pariente o me gusta regalarle monedas a mis seguidores del dls así que síganme por acá por tres parientes como ronald cámaras de igual manera y puede ser que un día yo escriba parientes mándenme su plantilla para terminar de hecho que sería más sencillo síganme en instagram y por allá hay un montón de sobres obviamente porque lo que más me interesa que estoy viendo baratitos por acá ya esperemos que nos toque algo bueno pero lo malo de este vídeo que ahorita no tenemos fifa point como pueden ver pero eso no me preocupa pariente porque yo sé que mis parientes cuando miran mis vídeos se lo miran completo y ves gracias a ellos y si vos no lo ves completo míratelo completo por favor quiero seguir trayéndoles vídeos o si no ya no ya no van a ver ese fondo vídeo tras vídeo van a ver menos un auto para que yo les traiga contenido que estaría bien que yo me recaudo como 12 mil o ok esto sale lo mismo hay dos ofertas sería el mala idea que me compre este que está al lado de la caja fuerte verdad porque acá te dan supuestamente 15 mil y un jugador garantizado de 110 a 116 imagina que me toque 116 no para mañana mismo subo que me muero y como me gusta tener buen contenido parientes para que ustedes yo tenga la recompensa de que usted se suscriba deje su me gusta y su comentario vamos a cargarnos obviamente 15 mil fifa point supuestamente ojalá me toque un canavaro un pelé un socrates un yacen un gatuzo bullet y ti ojalá ojalá una leyenda por favor no sea hasta caño te lo ruego que quiere decir que te chupe compra completa pariente acá se viene cruce los dedos que me va a tocar ronaldo de tierras te imaginas voy a hacer espectacular ahí está un paquetito se viene el mejor jugador del fijo no es un punto no quien es este me cago delantero que es liverpool no sé qué desgracias y 112 que yo quería pedir algo más interesante algo más lindo lo bueno que lo podemos vender a 90 millones pero no creo que haya alguien que me lo quiero comprar 90 millones no sé pariente cómpremelo uno de ustedes por favor yo creo que para empezar o bueno no sé me gustaría comprarme esto primero visual para las 500 monedas pero ahí vamos a la 500 monedas vamos a abrir uno por favor dame un jugador bueno a ver si vale la pena o es estafa ya me oye no me van a jugar acá a mero con de no ya me di cuenta que me acaban de estimar pensé que en paraguay nomás me estimaban olvidemos eso quitémonos el sabor agredulce que tenemos acá vamos a abrir el sobre y que no sé cuáles mejores y el negro o el blanco yo creo que el blanco y tiene más pinta de bueno no sé ultra sobre si yo creo que el blanco se viene vamos dos mil quinientas y va por ahí me está doliendo me está doliendo mi bolsillo me está doliendo abre el sobre se viene aquí no está messi ronaldo inglés mcd y hueca yo quiero leyenda pariente mira tantos gores bueno que me puedes tocar y me tocas eso de verdad fifa móviles vamos a agregar rápidamente al jugador que nos acaba de tocar que es dar glitch el hermano de clay league ok perfecto lateral derecho por ahí lo tenemos ok bueno 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 no no me gusta seguimos abriendo sobre salón de leyendas por acá otro de 2500 por favor te los ruego mira es que hay varios jugadores bueno sé que hay que hablarle bonito y maldini veníte por favor conmigo ronaldo el pelato benítez bull y también vaya usted vele había tomé si bien va pero bueno son gustos por favor uno bueno que brille que salte que me bailé no sé que toque más de 116 de media por favor fifa móviles no sea hasta caño yo quiero seguir trayéndote a mi canal para que mis parientas o vean o no me da que es el mismo o para que desgracias a no ok pienso 3 piegas 110 más pele que el anterior pariente me acaba de tocar dos jugadores creo que este vale la pena sí 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 te amo fifa móviles diablos señoritas y este porterazo campo vale casi medio millón a ver no me quiero emocionar porque he visto comentar que cuando me emocionó me tocó un jugador en los comentarios de mi vídeo dice bajaja eso te lo regalan así que no me quiero emocionar o cree quizás sí porque estoy gastando 2500 vamos a agregar rápidamente es que yo estoy emocionado estoy en shock pariente yo creo que no te suelen tocar dos jugadores esto es totalmente una suerte peor que cueste medio millón y arquera su campo yo soy netamente mexicano mira tripi no poner por lado izquierdo perfecto y sé que lateral derecho chicos no me comenten que el lateral yo sé pero hay poco para su campo perfecto ya va subiendo la media se puede mejorar tranquilo olviden en grl no se preocupen vamos y no tiene otra vez a seguir fichando porque porque a mí me gusta los sobres a mí me encantan los sobres hay me gustaría abrir uno negro golosa pero yo sé que lo comentar me está diciendo una ronda no vale la pena ay no sé pariente no sé no 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 vamos a ver el 2500 yo sé que no vale la pena pero este sí vale la pena acá está un Messi o Ronaldo te imaginas full titulazo me toca Messi o Ronaldo en el fifa móvil gratis oye se suponía que me tenía que salir un jugador bailando no me acaban de dar a war kits bueno que vaya a limpiarme los zapatos seguimos fichando pariente otro jugador de 2500 sí porque hay uno gratis sí 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 te imaginas que toque jugador leyenda no al pedo mi cargada pero yo sé que no me va a tocar porque hay pensé que iba a tocar había dado muy mucho blanco mucho mucho tenemos 7000 fifa point no queda mucho espacio para Messi y Ronaldo demasiado cualquier ronaldo que nos toque yo soy contento mira yo sinceramente me gustaría a pelea lo tengo a ver a ti tiene río y tiene río jugador a su pariente es que te tiene río y mira esa calvicie como que para un besito a ti tiene río ahí se viene otro ultra sobre tic tac tic tac por favor que no me salga repetido ok uruguayo Luis Suárez mc valverde valverde bueno sí creo que es justo pero 110 pero este vídeo se trata de leyenda bueno ya está bien me sirve me si es a no no es new tos estos ahí te lo dicen grande que desgracia es que este juego verdad me saca de mi casilla seguimos pariente pero yo creo que quiero a ti tiene río yo se lo juro que quiero a ti tiene río yo creo que para que me toque ti tiene río hay que hacer una de sus celebraciones entra Xavi a la frontal de la chica el remate de Puyol el balón suelto para enrique gol acaba de marcar el gol del empate el fútbol clube yo creo que con eso se va a venir sí 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 saben que pariente acá me toca de río ya están a tocar en río estoy totalmente es que de verdad pariente no quedan dos mil fifa points este yo creo que el de acá pariente sí el de acá esta ofertita bueno de igual manera es un este es un negro no sí 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 por lo visto el blanco el blanco creo que era el mejor efectivamente era el mejor el blanco vamos a fichar un negro ya a ver la carta negra se viene tic tac es que por favor de compensarme más daos caquita con dos mil quinientos fifa point por favor la muy bueno me tocó al menos jugador bueno a andrés guiroto parientes mil quinientos hay que había tenido dos mil metros mil quinientos fifa point a ver yo creo que vamos si vamos mil quinientos si va por más por favor pariente yo lo hago esto por ustedes totalmente compra hecha y ahí se viene tic tac por favor bueno acá no va a tocar bueno si me tocó un jugador verdad ah no bueno ya gracias muy amable me escupió el fifa muelo toma tu fifa me dijo yo solamente quería para este este sobre por favor te lo ruego te lo pido dale no pero pero para no pegar tengo poner los jugadores que me ha tocado ahorita pariente calmados calmados hasta que se enfría y el juego calmados se viene el sobre que me va a dar al mejor jugador de leyenda es que no me ha tocado ni una leyenda de verdad es una estafa por favor dámelo hace me cerra bien el vídeo por favor todo dejando su like pariente no me cago no me tocó nada que yo quisiera con tus 20 millones bueno para acabar todos los sobres de una vez vamos a abrir este acá quinientito también jugador yo quiero jugar no me venga con tu mejoría y no se llama entrenamientos que web bueno parientes vamos a intentar agregar a los jugadores que nos han dado ya bueno firmó no nos dieron pero yo creo que la modera para que no es un poquito más de media pariente bueno me mejorado 2 de g l o 3 creo que 3 no sí creo que 3 tenemos 111 g l mejora que hemos fichado campos andrei griroto no tocó darle glitch y después que no tocó valverde no tocó tripier cinco jugadores bueno y cinco jugadores pero por mucho dinero no vale la pena vamos a jugar un ataque enfrentado contra el pez y hoy me olvidé cambiarme de de equipo sabe pero bueno también igual el el milán ahí está mi equipazo yo estoy contento por mi portero es porque yo sé que es un gran portero bueno a ver este tiene al día y bueno que estamos más o menos nivelado pero lo tiene a menos y por cierto lo tiene un mes ahí lo tiene pele vamos perfecto no a la volver de zona en el medio hoy hay ya empezamos la tiene perfecto vamos al verde volver de volver de volver de volver de volver para los parientes que me pasa vamos con el medio hola bien uno a uno más bien igual del contrincante de malísimo el peli 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 o a la hola que digo la de sus dudas duves vamos a tener córdoba suba la perfecto jala y le viene el androide el way o a la tripier o a la tripier no 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 tiro libre pariente yo no sé cómo se hacía los tiros libres no se lo viene y se lo dio así no pariente enseñenme a patear tiro libre por favor alan 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 peale alan qué golazo me está ganando por uno más bien te cambio igual había sido malo de valverde valverde peale valverde qué golazo y se pone sin flexiones que el tuyo vamos perfecto y dale no alan muy bien dale dale toque para abajo bien vamos boom acabó el tiempo perdimos pariente 5 a 8 no pasa nada va a haber revancha ahora toca contra el machete united alex se llama el pana alex vamos pariente hay que ganar esto ganar 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 perfecto la niña valverde gran oportunidad para pelé 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 que grande pero para mí es mejor del mundo perfecto la tiene firpo muy bien media vuelta para pelé con el 3 a 2 estamos ganando esa es la recha que necesitamos esa recha que yo quiero valverde la toca para pelé pelé de primera que golazo claro que yes vamos a la pelé para alan alan para pirlos hoy no vamos la tiene sala y si me tengo de lejos de lejos no me voy bien vamos perfecto su bala pelé 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 no le para el balón de ley al 10 el balón al 10 ahí la tiene pelé vamos vamos metala como no 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 seguimos 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 no ya la cagué gran oportunidad la tiene haalan haalan metala por favor que golazo de haalan 7 a 4 ganamos otra vez tiro libre pariente como se tira tiro libre alguien me enseña creo que había visto a un suscriptor así no bien decime que entra vamos que increíble pelé pelé que grande perdón me emocioné con el tiro libre porque era mi primera vez vamos vamos perfecto pelé pelé que jalan parientes ganamos 9 a 7 no es que yo la verdad doy clases doy clases pariente si quieren que les enseñe a jugar fifa muy legría media lista gran buenos parientes así voy a dejar mi plantilla hasta el próximo vídeo bueno a ver dígame que jugar podemos vender que jugar podemos comprar porque tenemos 63 millones me puedo comprar si quiero toda francia y me la traigo en vapea si pariente y atacar el vídeo de hoy espero que les haya gustado demasiado ya saben dejar su me gusta que ni bien le dan clic o al vídeo dejar su me gusta suscribirse que estamos una campaña de llegar a los 100 antes que acabe el año y yo sé que lo vamos a cumplir yo la verdad estoy tan seguro que vamos a llegar a los 100k antes que acabe el año o sea vamos a cerrar el año con 100 mil suscriptores porque porque tenemos la mejor comunidad así de simple así de sencillo no se olviden mandarme sus plantillas para que se lo mejore para un próximo vídeo ya sea del fifa del dlc no se olviden seguirme en instagram mandarme sus plantillas del fifa móviles del dlc porque verdad no tengo plantillas ya no tengo para que se las mejoren te puede tocar de suerte o no y porque mis mejoras y son reales para mí ya no tal día le ponía play me llama me sí porque le metí alcohol me apodas el sol porque le di calor no quiere agua ella pide alcohol tranquila mi amor hoy soy tu doctor me llamamos sí porque le metí alcohol